Van tantos días de espera en vano Son tan amargos mis hondos padeceres Siento en el alma como un juego extraño Sin saber de verdad si tú me quieres Si mi cariño no te interesa Aunque yo sufra, dímelo ya, hay en mi vida Tanta tristeza que prefiero de tu boca la verdad No me castigues más con tu silencio Porque es la causa total de mi derrota Estás matando mi amor con tu desprecio Sin la esperanza de besar tu boca Si mi cariño no te interesa Aunque yo sufra, dímelo ya, hay en mi vida Tanta tristeza que prefiero de tu boca la verdad Van tantos días de espera en vano Son tan amargos mis hondos padeceres Siento en el alma como un juego extraño Sin saber de verdad si tú me quieres Si mi cariño no te interesa Aunque yo sufra, dímelo ya, hay en mi vida Tanta tristeza que prefiero de tu boca la verdad Tanta tristeza que prefiero de tu boca la verdad Tante tristeza que prefiero de tu boca la verdad Que bebida de tu boca la verdad Es el capítulo entre el teatro Lowaćo elector Cuenta ser el caso Sin saber de tu boca la verdad Visituno